¡Gracias por ver el video! De Hispanoamérica y tal vez uno de los más importantes en su género en el mundo Rock al Parque se empezó a planear a través de una serie de recitales que se fueron realizando en distintas partes de Bogotá a finales de 1994 Pero el primer concierto se realizó en 1995 en el mes de mayo Rock al Parque es una marca registrada desde el año de 2013 Obviamente este registro está en cabeza de IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes Que es el que cada año realiza el evento en el Parque Simón Bolívar Como dato curioso en el año de 1999 Felipe Santos Calderón intentó registrar la marca Rock al Parque Este registro le fue negado En esta ocasión en Rock al Parque el día 30 de junio se presentó la banda de Warren Una banda de Monterrey, Nuevo León, México que viene tocando desde el año de 2014 Está conformado por Daniela, Paulina y Alejandra Ellas comenzaron con ayuda de sus padres subiendo videos en la plataforma de Youtube Y poco a poco se fueron dando a conocer en otras redes y en otros streaming como lo es Spotify Pues ellas comenzaron haciendo covers de ACDC y Metallica Y ya pues hoy en día tienen sus temas propios Y han logrado ejercer ese derecho de puesta a disposición Que se hace a través de las plataformas digitales Logrando tener reconocimiento Y pues obviamente llegando a tocar a un festival como Rock al Parque Y abriendo grandes eventos internacionales que se han presentado en México Ahora les voy a mostrar preguntas realizadas en las ruedas de prensa de Rock al Parque La primera es una pregunta que yo le hice a la banda Los Sordos Es una banda de la localidad de San Cristóbal de acá de Bogotá Es una banda que está buscando que las bandas locales se acerquen más a Rock al Parque Como se pueden dar cuenta Mi pregunta era sobre cómo ellos protegían sus obras Y cómo ellos hacen uso de la propiedad intelectual y los derechos de autor Para dar a conocer todo el material que ellos producen La segunda rueda de prensa es a Juanes En ella pueden ver la respuesta que él dio a una pregunta Realizada por una periodista del diario El Espectador Que le dijo que si Rock al Parque era una persona que qué le diría a él Y la última entrevista que van a observar Es una realizada a la Severa Matasera Una banda de escada de la ciudad de Bogotá Que ya se ha presentado en varias ocasiones en Rock al Parque Les pregunté sobre el antes y después de Rock al Parque O sea, de la primera vez que se presentaron a esta ocasión Cómo creen ellos que ha evolucionado Rock al Parque en producción Y también cómo ha sido el cambio del público de Rock al Parque Por último van a ver un recorrido que hicimos a los stands A la zona de emprendimiento y a las distintas áreas de Rock al Parque Donde Ángela Cárdenas de Sonidos a la Carta Le realizó unas preguntas al encargado de la tienda oficial de Rock al Parque Augusto, llego amigo de tiempo Que hemos estado en estos procesos de los medios independientes Bueno, más o menos decirlo Soy de metal a la carta y de Sonidos a la Carta Mi nombre es Diego Rodríguez, me conoce como de Piña Augusto, pues la pregunta, usted sabe que la voy a hacer por ese lado Por aquello de la propiedad intelectual que yo manejo Los sordos, cómo cuidan, digamos, sus obras, sus producciones Yo los veo muy producidos cada vez Yo sí, pues tuve la oportunidad de verlos grabar unas canciones El paseo de boya y todo esto ¿Cómo manejan ustedes todo esto en la actualidad? Diego, creo que los primeros discos fueron mucho más punkeros Tenemos cuatro discos, los dos primeros discos fueron mucho más punkeros Tan punkeros que yo creo que ir a saikyo y así Improbo a Derechos de Autor Hasta, dirán, oigo, no obrera, ¿no? A poco se llegaron El tercero ya como un level en el rock and roll obrero ya a un nivel Pero ahorita ya nos casamos con nuestra Firmamos un contrato con Psychophone y Records Que les agradecemos porque fueron también A veces hace la falta del profesionalismo Y más cuando mi dicho más usado en mi vida es Así es el punk Ey, parce, ¿por qué no? Así es el punk Ey, parce, ¿por qué se está comentando? Así es el punk ¿Por qué? Así es el punk Y ellos me dijeron Venga, ustedes tienen cero No, no, ustedes van para arriba Para que se registren, haga, gánenle Otros se están cobrando por sus derechos en YouTube Los tienen subidos en Spotify Y otros cobran Métanle, métanle que ustedes tienen para hacerle Pues contesté, pues, así es el punk Pero ellos me dijeron, bueno, severo Pero bueno, démosle una alineación a todo eso Entonces ellos ahorita están encargados de los derechos Pero eso sí, yo creo que siempre tiene que haber una cláusula Y esa no es letra pequeña Sino grande Y que es una invitación Pues si no, les trama mojarse Cuando esté el show Y vean la gente Se darán cuenta Quienes son los verdaderos dueños De la propiedad intelectual De los temas de los otros ¡Bravo! ¡Bravo! Eh... Que le diría, ¿no? Que me parece siempre importantísimo Lo que se presenta el festival Creo que Rotar Parque Es una motivación Para la gente joven Sobre todo para las nuevas generaciones Que el roto Pueden inspirarse Y pensar que Pueden tomar un instrumento Aprender de él A tocarlo Y que algún día están en un escenario como Rotar Parque Creo que es bien importante Lo que hace por las bandas Y por la música Tengo como una dualidad Un poquito con el tema Digamos, es gratis Y me parece maravilloso Porque mucha gente que Quizá no podía ir Porque el programa no puede venir Pero también Debería haber Por lo menos algo simbólico Para el valor de Las bandas Y el valor del festival en sí Entonces Como que a veces tengo Los datos Un par de cosas que pienso Por experiencia Incluso Como nuevas Las cosas Y regaladas Es un valor Y yo creo que es importante Que también haya Algo que sea una cosa simbólica Que se denuniera Lo que quiera Una colecta Una... No sé lo que sea Que ayuda a la ciudad O que hay un parque Eso te indica Y sobre todo Eso te indica Lo que me gustaría Porque a veces Es muy difícil Lo que hacen Y los que hacen Pues La producción Cada año avanza Cada año Cambia Hoy día Rock el parque No es solo un festival Para visibilizar Bandas nacionales Sino que es como Toda una experiencia Para la gente Que viene acá Las personas Que pronto No quieren ver Ninguna de las bandas Que están en las tres tarimas Pueden ir a A la parte de emprendimiento O pueden ir a una zona Donde hay juegos Y otras cosas Entonces creo que Eso hace que Rock el parque Que sea un poco más No solo para los rockeros Sino para toda la ciudad No solamente Para que la gente Venga con la familia Con parte Y pues creo que en eso Si ha evolucionado mucho En esta ciudad Y pues ¿Cuál es la más cuestión? ¿Cuál es la otra? No, o sea Era en cuanto a la producción Y lo otro era En cuanto al público Ah, bueno El público Sí, claro Pues el público Que teníamos en 1996 No es el mismo Que está apoyando Hoy acá En 2019 ¿No? Se ha renovado la gente Eso para nosotros También es muy importante Comunicarnos Con los jóvenes Que les lleven El mensaje Que está haciendo la banda Y pues Realmente Creo que la gente Va llegando La música Que hemos haciendo Por generaciones Y por generaciones Y eso es lo importante De estos 25 años Y lo que quisimos hacer Un poco Con el show especial Que era Rescatar la memoria De cinco canciones Que fueron muy importantes En los inicios Del festival Eh Para que queden Como en la memoria ¿No? Dando como el mensaje Que el rock es cultura Y que pues Todo lo que han hecho bandas Como Marlo Avin Como Catedral Como Bueno Un ultrageno Aunque no Morfonia Y etcétera Eh Pues son 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 Trabajos importantes Que han dejado Un legado a la ciudad Y a los rogeros de Bogotá Sí Pues era que No estaba cruzando Nadie Ahí Muy al estilo de Stereo Hippie, estamos informando ¿Con la cara qué? ¿Un Off Course? Ah, sí, los Pops Hola, ¿cómo estás? Hola Bueno, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien, ¿cómo te ha ido? Ya nos quedan gorras y ya también ¿Y qué productos? Nosotros sacamos gorras y bizas Chido ¿Y qué tal café? Chévere, chévere Sí, gracias Muchas gracias Gracias Vale, gracias Yo estuve entonces en la tienda oficial Y compramos guernas, Andrés tiene una Yo tengo otra Pero no había nada para niños Porque los niños no vienen a Roca al parque Seguiremos informando Así las cosas Hemos llegado al final de este programa Agradecemos estar pendientes De toda la actividad de Derepin Historias de Propiedad Intelectual Y esperamos en una próxima oportunidad Traerles nuevas historias De todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual Espero su like y su suscripción A mi canal Nos vemos en otra ocasión para traerles Nuevas historias de Propiedad Intelectual